Cadena 30, la televisión más abierta. Me parece una falta de respeto, ¿sabes? O sea, hay una obsesión malsana por ahí. Yo no entiendo cómo Julián Gil hace tanto tiempo, tantos años, que nos conocimos, que éramos súper amigos, porque a mí se me hacen esa misma pregunta que le hicieron a Julián, y me dicen que él dijo algo, yo tendría la confianza antes de dar cualquier tipo de declaración, si no estoy segura que él lo dijo, yo lo llamaría, ¿qué pasa Julián? ¿De dónde sacaste eso? Lamentablemente cayó en la trampa. Quiero que tú busques, o todos los medios de comunicación busquen, ¿dónde yo dije eso? O no sé, o habrá una usurpadora por ahí, pero yo no fui. Mira, hay una divina obsesión por ahí contra mía, o sea, como que no pueden vivir sin mí. Hace tiempo ponen palabras en mi boca que no he dicho, hace tiempo que tratan de... Y tú lo sabes, Gustavo, te lo dije aquí en mi casa, cuando te abrí las puertas de mi casa, para explicarte muchas cosas. Entonces, yo me la paso trabajando y todo, y entonces ponen palabras en mi boca que no he dicho. Obviamente hay alguien detrás de todo esto, que tú como buen periodista, ¿qué eres? Por favor, échame la mano, por favor. Y busca quién es esta persona que está como que detrás de mí por descalificarme, perjudicarme, decir cosas que no he dicho, poner palabras en mi boca que no he dicho, porque han puesto tantas. Y de verdad ya me da como que Gustavo pereza. Yo no me cuelgo de nadie, Gustavo. Yo he trabajado mucho, y este nombrecito lo tengo por mi trabajo. Y estoy muy agradecida con México, que fue el que me dio el trampolín a nivel mundial para que me conocieran. Y entonces viene este señor a México, que yo lo tenía una estima muy alta y lo sigo teniendo porque lo considero mi amigo. ¿Fueron novios, Julián Gil, y tú? No, no, eso fue mi pretendiente hace años, y eso no funcionó. O sea, no fue a mayores, o sea, quedamos como amigos, y no fue ni siquiera una relación forma. Gustavo Dorfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos.